Estos son los videos más virales del 2017, así que disfrútalo, recuerda suscribirte y darle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, como a cinco minutos. Ahora sí, hijos de la perga, ahora sí tienen mucho pinche frío, ahora sí se les cayó la helada, ahora sí les cayó la nieve, ahora sí les cayó el granizo, ahora sí les cayó el agua-nieve, ahora sí, putos, seguramente ahora sí van a querer su concor, no como las otras veces de la feria. Tengo más de seis años con mi pelo largo y de hecho no me gusta que me lo agarren y que me lo maltraten. Tengo más de seis años con mi pelo largo y de hecho no me gusta que me lo agarren y que me lo agarren y que me lo agarren y que me lo agarren. Tengo más de seis años con mi pelo largo y de hecho no me gusta que me lo agarren y que me lo agarren y que me lo agarren. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, movimiento ciudadano. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.